¿Qué va? Mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón, mientras tu forra que te quiere ver campeón No me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más ¿Qué va? Mi buen amigo